Saludos a todos, señoras y señores, te habla SlayerFad, trayendo lo mejor del ámbito regional e internacional de StarCraft 2. A nivel mundial tenemos este juego. No te confundas, SlayerFad, casi te da el tartamudeo, hermano. No, hermano, calma, SlayerFad, por Dios. Es que me excito al ver este clásico de clásicos, Ecuador vs Perú. Tercer juego, si no has visto los juegos anteriores, chequea mi canal. Están ahí, en la mayor altísima definición 4K que YouTube me permite. Tenemos a Marlon en la parte izquierda del mapa, Distrito Newcare, como el Protoss Azul. Su contrincante, el Terran Morado. Tenemos a Valentín Uyuyuy. Deserrecuerdo, Terran es el peruano y el de Ecuador es el Protoss. Que, por cierto, está sacando una forja. No se confundan, una forja, expansión es una posibilidad. La cuestión, Marlon, no hagas tantos cañones en este juego. Es una sugerencia, Marlon, por favor. No hagas tantos. Haz el nexo primero y después haz el cañón, Marlon. Pero Terran, sacando su cuartel refinería, puede ser que veamos la repetición de Yunkimiles. Pero Protoss, si saca el asimilador, le da tiempo para sacar al persecutor más o menos en el timing. Hay veces que llega un poquito más tarde del Yunkimil. Casi siempre llegan al mismo tiempo. Pero Terran optando por irse a doble cuartel, obviando el Yunkimil, señores y señores. Dejando un solo trabajador de la refinería. Eso puede ser una jugada interesante. Porque puede tener suficientes recursos para sacar marines de a dos. ¡Oh, los trabajadores! Casi interceptan al PCE enemigo. Pero vean, esta línea roja significa que cuando llegue a este punto va a atacar. ¡Todos los trabajadores! Entraron en rage, en agresión total. Pero, para la lona. ¿Por ahora? ¿Qué viene por este lado? Vean, señoras y señores, jugadas legendarias. Doble Tecnolab. Doble Tecnolab. Doble cuartel, doble Tecnolab. Minuto 4. Uyuyuy, doble merodeador, doble marauder. Uyuyuy. O, otra cosa que es relativamente interesante también, ¿no? Salieron los doble merodeadores. Otra cuestión era sacar marines y esperar para sacar escudo de combate. Y Steampack al mismo tiempo. La cuestión es que no le iba a dar el gas. No le iba a dar el gas. Recuerden que en este momento Protoss está relativamente frágil porque no tiene muchas unidades. Solamente tiene un par de cañones contra dos merodeadores. Uyuyuy y un marín también ahí. Vamos a ver. Ambos expandiéndose. Esto promete un juego de alto desempeño. De alto macro. Todos los coreanos estarían viendo este juego si hubiese sido transmitido en vivo. La gente de Blizzard no quiso hacerlo porque iba a ser una vergüenza para todos los equipos profesionales. Al no tener a estos representantes del mayor nivel de StarCraft 2. Iba a ser una cosa deshonrosa que estos muchachos no estuvieran en sus equipos. Y como iba a ser una gran tragedia porque se iban a pelear los equipos entre ellos. Para agarrar a cada uno de estos jugadores a Marlon y a Valentin. Entonces Blizzard dijo no. Vamos a dejarlos por fuera porque de verdad no queremos que nos vayan a demandar. Entonces triple cuartel seguido de fábrica. Y esto ya se asemeja a un build clásico de Terran. De Bio. Mientras que Protoss también se está asemejando un poco. A un build clásico de Protoss. Pero no veo. No veo el núcleo de Cibernética. Never mind. Aquí está. No se confundan. Me confundí yo. Lo hice por ustedes. El núcleo de Cibernética. Triple portal. Un juego de tres portales de expansión. Pero aquí faltan estructuras. Aquí faltan estructuras claves. Y dije estructuras con X para que suene más sofisticado. Ustedes me entienden. Cuando uno dice las cosas más sofisticadas. Uno suena más inteligente. Y como estoy haciendo esto para bastantes personas. Entonces hay que mantener por supuesto la reputación de Slayer Fat. La inteligencia sobre todo. Sobre todo. Porque ya el atractivo. Eso ya nadie lo duda. El atractivo de Slayer Fat. O sea por Dios. El que ose decir lo contrario. Simplemente su ignorancia estaría hablando a través de él. Terran sacando. Investigaciones claves. Más uno de ataque. Seguido de escudo de combate. No hay. No hay Steampack. Al menos que ya haya sido completado. De hecho. Fue completado. Pero como estaba tan concentrado. En hablar. De otras cosas. No lo vi. Pero. Para eso. Dejo esto acá. Por cuando uno se equivoca. O no dice lo que tiene que decir. Simplemente. Lo pueden ver. Y así lo pueden criticar. No tengo ningún problema que me critiquen. Siempre lo han hecho. Siempre lo harán. De los errores se aprenden. Pregúntale a tu hermana. En este momento. Cuatro celos. Es un núcleo de la nave nodriza. No hay investigación. No hay investigación en esta forja. Marlon. Marlon Brando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estás investigando? Uyuyuy. Un guan guan guan. Protos. Complejo de robótica. Seguido de portal estelar. ¿Qué saldrá? Será nada más para sacar. Los. Observadores. Y transicionar. Hacia. Los legendarios portanaves. Señoras y señores. Espero que sí. Otra vez portanaves. Otra vez cruceros de batalla. Vamos Marlon Brando. El pueblo lo demanda. Uno de esos juegos. Uyuyuy. Vino el scan. No detectó. No detectó. El portal estelar. Hermano. Lo que sí detectó. Fue el complejo de robótica. Pero. Si hablamos. Un poco más. Analíticamente. La cuestión. Veremos que Terran. Se ve un poquito más adelantado. Uyuyuy. Pero se quedó bloqueado. ¿Qué pasó hermano? Te quedaste desbloqueado. Errores fueron cometidos. Errores. Están sucediendo. En este momento. Esto. Es exactamente. Lo que no. Tiene que pasar. Porque vean. Toda la cantidad de tiempo. Que no está. Construyendo unidades. Protos está disparando. En cuanto a los suministros. Vamos a ver. Nadie se quiere expandir. Nadie se quiere expandir. El que se expanda primero. Se gana la galletita. Se gana la galletita. Cortesía. De agua. A riachuelo. Feliz. Vamos. Vamos a tomar un poquito de agua. También. Porque hermano. En Caracas. Hace mucho calor. Lo interesante. Es que Protos. Protos también está. Transicionando. Hacia escudos. Más uno de escudos. Y sacando inmortales. Seguido de mantarrayas del vacío. Seguido de centro de robótica. Está sacando todas. Las unidades. Que está en el librito. En el librito. En el manual de usuarios. De cómo jugar Protos. Te indican las unidades. Que quieren sacar. Que puede sacar. Y Protos sacó todo. Uyuyuyuy. Vino el scan. Quería atacar. Pero dice. No hermano. Se retira. Apenas vio eso. Dije. No. 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 Vámonos. No. Lo siento mucho. No es el momento. Dice. Mi general. No es el momento. Creo que para. Sacar la cuestión. Creo que era. F9. No. F12. No. O si. Mecánicas del juego. Unidades Protos. Unidades Protos. El está tratando. El está tratando. De sacar absolutamente todas las unidades. Todas las unidades hermano. Ahí lo tienen. Pero te faltan. Ah no no no. Nevermind. El concilio crepuscular para sacar a los templarios. Ya sean oscuros. Ya sean altos. Saca uno de cada uno. Saca los colosos. Lo que falta es que saque. El resto de las unidades del portal estelar. Y ya hermano. Cumplió. Saca. El logro. Starcraft le va a dar un logro. Todas las unidades del. Del manual de usuarios. Han sido utilizadas en este juego. Te ganaste un punto. Una galletita. Veamos. Protos. Terran. Terran se expandió primero. Terran se ganó la galletita de la expansión. Se la ganó. Logro desbloqueado. Por ahora hay tres. Inmortales. Inmortales. Celot inmortal hermano. Tenía tiempo que no veía esto. Celot inmortal con. Mantarrayas del vacío. Veamos. Lo único que falta es carga. Del concilio crepuscular. Saca la carga. ¿Verdad? Tienen los mantarrayas del vacío. Y tienen los inmortales para hacer daño. A todo lo que no sea los marines. Esas unidades pueden atacar a los tanques de asedio. Pueden atacar a los maridadores. ¿Verdad? Los celos con carga. Masacran a los marines. Y después transicionan con colosos. Que masacran a marines. Uyuyuy. Todo el gas. Que no está siendo utilizado. En otra cosa de los celos. Puede ser para todo esto. Para los mantarrayas. Para los colosos. Para cualquier unidad que necesite. Y ya como está en tres bases. Ahorita sería un muy buen momento de sacar. El. Portanaves. Hermano. Torretas de sensores. Tres torretas de sensores. Detectando. El perímetro. Hermano. A lo poro. Díganme ustedes. ¿Quién de los pros hace esto? No lo hacen. ¿Ven por qué les digo? Que estos muchachos. Son. De la WSS. Otra torreta de sensores adicionales. Torretas ofensivas. Te la voy a poner aquí. Dice. Te voy a poner otra acá. Y así veo todo lo que está en tu base. Vean. Terran sabe exactamente los movimientos de Protoss. Está cantado. Pero no se está movilizando. Ahora sí va a tener que hacerlo con furia. Un cuervo. Me goisda. Y un número de tanques bastante grande. Señoras y señores. El combate se está armando. Los tanques se están armando. También. Tiene bastantes tanques. Protoss no puede entrar así como así. Pero las unidades de Terran no se pueden separar. De sus tanques. Se inicia. Damas al caballero. El combate. Los tanques de asedio. Están masacrando. Están masacrando. Ah. Los Celos. Necesitaban la carga. Pero los tanques están fuera. Están fuera del apoyo de los marines. Oh. Terran por ahora se retira. Terran se tiene que retirar. No le queda de otra. Esos tanques eran clave. Para. Ese punto de defensa tan importante. Sin embargo. El resto de las unidades no fueron apoyadas. Sobre todo los. Oh my god. Oh my god. Torretas de misiles atrapado. Se atrapó a sí mismo. Se atrapó a sí mismo. No. Los mantarrayas. Se van a ir para la lona. El resto de las unidades. Se montan. Este juego. Este juego está bueno hermano. Vean. Vean esto. Terran en pánico. Movilizó con sus unidades. Las montó acá. Está excelente. Salvó a los marines. Debería tirarlas para que se cubran otra vez. Y no ha pasado nada. Protoss. Se mantuvo. Relativamente bien. Por dos cosas. Primero. Protoss eliminó a todos los tanques de asedio. Y segundo. No perdió a los colosos. Y no perdió a los inmortales. Uyuyuy. Perdió todos los celos. Pero los celos se los regalan. Eso es lo de menos. Scanes. Están siendo escuchados. Terran está activo en la cuestión de el escauteo. Para ver cómo está en cuanto a expansiones. Cinco portales adicionales siendo transposicionados. El macro de ambos. El macro de ambos. Están. Bajándole. Están bajándole dos. A ese motor. ¿Por qué se los digo? Porque si están. Si jugarían. Si estuviesen jugando. Al cien por ciento de su capacidad. Simplemente nosotros no pudiéramos entenderlo. ¿A qué me refiero? Jugarían tan rápido. Y tan violentamente. Que el juego. Se acabarían como en cinco minutos. Así que. Ellos simplemente se relajan. Juegan más lento. Para que nuestro primitivo cerebro. Entienda lo que esté pasando en este momento. Por acá. Par de Evabeths. Cargadas. Merodeadores. Y marines. En. Fueron completados algunos de los cañones. Pero el más importante. No ha sido completado. Los indeseados han entrado entonces. Los trabajadores. Los trabajadores. Están cayendo. Los trabajadores. Oh. Retíralos. Oh. Todo el ejército. Se movilizó de una. De inmediato. Hermano. La Seamet. No hay chance. Oh. Se escapó una. Se escapó una con veinte de vida. Se lanza directamente. Hacia donde no hay defensas. Va a tener que hacer otro Rical. Protos. Ah. Pero llegaron los colosos. Los colosos no necesitan que los cargue nadie. Una escana ahí para determinar. Sí, sí, sí. Hay unidades Protos. Oh my God. Pero que los escanes te los regalan también hermano. Tres escanes. Terran por lo bueno. Lo bueno del asunto es que con esos escanes detectó. Los movimientos de Protos. Sabía que venía por la parte norte. Por lo tanto ya está preparado todo su ejército en esa zona. Buena jugada para él. Marlon Brando entonces se moviliza. Pero tiene que juntar a su ejército. Para que no sea regalado por parte. Señoras y señores. El número de colosos. Hay demasiados colosos. ¿De dónde salieron tantos colosos? Los tanques. Necesitas tanques. Valentín. Valentín. Los tanques. Ahora sí están con los tanques. Señoras y señores. Pero hay demasiados colosos. Uyuyuy. Los marines se retiran. Están llegando refuerzos. Volteen a luchar. No. Ahora sí váyanse. No. Hay escapatoria. La guerra de los mundos. La guerra de los mundos. Como la película de Steven Spielberg. ¿Dónde salía el muchachón este? Ya no me acuerdo cómo se llama. Tom Cruise. Que viene de un libro. Deberían leerlo. Es muy bueno. El hecho es. Que la guerra de los mundos. Damas y caballeros. Hay unos. 6 colosos. Base cancelada por completo. Cancelada su existencia. Y ahora la cuestión. La tortilla se le volteó a Protoss. Y con Protoss me refiero a Terran. Porque vean esto. Esto es todo lo que tiene Terran. Tiene más medivas que marines hermano. Tiene más medivas que marines. ¿Qué está pasando? Para más. Están llegando más refuerzos de colosos. Están llegando también Celot con carga. Y esto parece ser. Al menos de que mágicamente Terran destruya esto. Aunque no se ve tan mal. Porque Protoss. Tiene muchos colosos. Pero no tiene muchas unidades para defenderlos. La cuestión es que le lleva. ¿Cuánto es eso? Le lleva más de 50 de. Suministros. 50 de suministros a su favor. Movilizándose hacia la parte norte. En justo lo que necesita Terran. Defender. Expansiones. Porque necesita los recursos. Y creo que ni siquiera fue cancelada. La base no fue cancelada. Pero mientras Protoss está denegando expansiones. Terran está creciendo considerablemente. Sacando vikingos. Y sacando tanques. Esto puede ser interesante. Terran. Evacuando por completo la base. Señoras y señores. El combate nuevamente. Uy uy uy. Esto está interesante. Los colosos. Los colosos. Están empezando a caer. Pero están siendo masacrados. Todas las unidades de Terran. La cuestión es que ahora los colosos no tienen defensa. Y todos van a caer. Todos van a caer por esos vikingos. Damas y caballeros. La cuestión es que cayeron dos bases. De Terran en el proceso. No coloso. La idea es que te fueras coloso. Se quedó ahí para matar a un mísero marín. A un insignificante marín. Pagó caro. Pagó caro por eso. Pagó con su vida. Y ahora estos pobres huérfanos de los Terran. Están acá esperando que llegue una madre que los quiera abrazar. Ha llegado la madre. Está acá. Abrácenla. Abrácenla. Y lo van a hacer así. Vean. Ahí están dándoles a los abrazos. Y llegaron más huérfanos. Todos los huérfanos, hermano. ¿Qué es esto? Ya va. ¿What? Mandaste a tu... Oh my God. Oh my God. Esto es... Esto... Esto... ¿What? Ya va. ¿What? Pero hermano, manda a los trabajadores para acá. Mándalos para acá. Oh my God, este juego. Oh my God. Se lanzan entonces. Pero ahora hay persecutores. Ha evolucionado. Ha evolucionado el ejército de Protoss. Todos los colosos cayeron. Pero ahora quedan inmortales contra Tores. No llevan chance los Tores. Y yo pensé que los Tores los habían sacado de juego porque nadie saca Tores. Pero estos muchachos, estos muchachos no creen en nada. Sacan todas las unidades que les dé la gana. Han aterrizado los vikingos. El último combate. Se ve acá. Se ve acá. Terran. Está tratando de reagruparse. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Está. Está cerrado. El combate. Necesita reparar el Thor. Repara el Thor. Repara el Thor. Valentín. Repara al Thor. No reparó al Thor. Señoras y señores. Valentín tiene que decir. Gigi. En este clásico de clásicos. De este combate del Star Friends. Uyuyuy. Clásico del Caribe. Estos muchachos legendarios. Legendarios hermanos. Espero que les haya gustado. La cuestión. Y como que. Marlon Brando. Como que se quedó acá. Le gusta ver. La destrucción. Y aniquilación. De. Todas las estructuras. De Terran. Quiere estar asegurado. De que. Aniquile absolutamente todo. Señoras y señores. Ahora si abandonó el juego. Lo que quiere decir. Que mi trabajo. Ha concluido. Espero que te haya gustado. Porque a mi. Me gustó. Me gustó. Bastantemente. Si quieres. Bastantemente. Asimismo. Si quieres. Que. Tenar. Torneos. Eventos especiales. Cosas así como este. Puedes hacerlo hermano. Yo nunca le digo que no. Nunca le digo que no. Porque como les dije. El ámbito regional e internacional. De Star Class 2. Eso. Eso. Aglomera todo hermano. Pero hasta ahí. Llegó. La cuestión. Esta ha sido Slayer Fat. Dale pulgar arriba. Eh. Suscríbete. Hasta la próxima.